La Oficina de Información del Consejo de Estado ha publicado este lunes un libro blanco titulado Construir conjuntamente una comunidad de futuro compartido en el ciberespacio. El libro blanco presenta la visión de desarrollo y la gobernanza de Internet de China en la nueva era y sus acciones, comparte los éxitos logrados en el fomento de la construcción de un futuro compartido en el ciberespacio y delinea las perspectivas para la cooperación internacional.